Y a última hora la gobernación del Departamento de Arauca presentó varios proyectos a la Asamblea Departamental. Por el tiempo de las sesiones ordinarias solo se alcanzaría a aprobar el presupuesto del año 2018. La Administración Departamental radicó otros proyectos a la Asamblea Departamental para que sean aprobados por la Duma Departamental. Los diputados tendrán pocos días para su aprobación. Sí llegaron otros proyectos a la Asamblea Departamental, lo que tiene que ver con la política pública de empleo, lo que tiene que ver con unas vigencias futuras que precisamente fueron retiradas en el día de ayer porque no cumplían algunos requisitos para ser estudiadas en el seno de la Asamblea. Llegaron unos contracréditos, unas adiciones y seguramente van a enviar otro proyecto de ordenanza que aún no sabemos de qué se trata. Pero yo creo que vamos a continuar con el segundo debate del presupuesto, vamos a evacuar otros proyectos que están para tercer debate. La próxima semana la Asamblea Departamental tendrá el presupuesto de la vigencia 2018 aprobado. Yo creo que entre esta semana y mitad de la otra ya tendremos el presupuesto aprobado. Creo que, por ejemplo, el proyecto de política pública de empleo no vamos a tener tiempo suficiente para estudiarlo. La idea que hemos hablado con los diputados es dejarlo para sesiones extraordinarias, toda vez que tenemos entendido que el gobierno una vez terminemos estas ordinarias, nos va a llamar a un periodo de sesiones extraordinarias y ahí tendremos la oportunidad de analizar estos proyectos de ordenanza. El presidente de la Asamblea Departamental, Dumar Sánchez, dijo que el proyecto más importante por el momento es el del presupuesto. Sin lugar a dudas el proyecto más importante de este periodo ordinario es el de presupuesto y con la ayuda de Dios yo creo que la próxima semana ya quedará aprobado debidamente en tercer debate. De otro lado, el presidente de la Asamblea de Arauca confirmó la aprobación de la modificación del reglamento interno de la Asamblea. Después de mucho tiempo, desde el año 98, se había venido modificando a retazos el reglamento interno de nuestra corporación y gracias al apoyo de los diputados logramos en este periodo ordinario de dos meses darnos un nuevo reglamento acorde con las nuevas disponibilidades normativas, con las nuevas reformas constitucionales, la nueva ley que se expidió de prestaciones para los diputados, en fin, una serie de normas que no se habían podido adoptar para el reglamento interno de la Asamblea. Yo creo que con ese reglamento pues vamos a poder manejar mejor la labor que hacemos desde la corporación. Ese reglamento empieza a regir a partir del primero de enero del próximo 2018. Una de las novedades de la modificación de este reglamento es que la presidencia pasará de seis meses a un año. Sí, el periodo de la presidencia quedó por un año, el periodo de la secretaria creo que también quedó por un año y como le digo pues también el estudio de los proyectos va a ser diferente, va a haber unos tiempos de acuerdo al número de artículos, va a haber unos tiempos entre el primero, segundo y tercer debate, toda vez que eso no estaba bien definido en el anterior reglamento, en este ya queda bien organizado y de esa forma pues vamos a empezar a aplicarlo a partir del 2018. Con este nuevo reglamento de la Asamblea Departamental se acaba la aprobación a pupitrazo limpio.